Se llama el tema de este, esperaré, continuamos Por eso Si alguna vez quieres volver, ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer, te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelva a estar a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Porque solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta, tal como es Por eso Amor Si alguna vez quieres volver, ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer, te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Porque solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien Que te espera y te espera, tal como es Por eso Por eso Buenas tardes, buen provecho La música del zorro para todos ustedes Con mucho cariño, muchas gracias 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 Gracias.